¡Esto es fiesta! ¡Nos vamos al mundial! Y hay que meterle goles, pero goles a la tristeza, hay que meterle goles a la indiferencia, y eso mejor se lo dice el único que no deja que le metan goles a nuestra selección. Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Cacia, acto con tío Javier, fuerte abrazo, muchas bendiciones, les deseo todo lo mejor. Y ahora, vamos a meterle goles al aburrimiento, contigo, Perú. Por las grandes glorias del deporte peruano, por nuestros artistas y la historia del Perú, con Augusto Polo Campos y Óscar Avilés, ¡le decimos! ¡Vamos, peruanos, si se puede! 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 ¡Esto es fiesta! ¡Nos vamos al mundial! ¡Nos vamos al mundial! Perú, peruanos, si se puede! ¡Vamos, peruanos, si se puede! ¡Vamos, peruanos y extranjeros! Latinoamericano Unido siempre Juntos Perú Esto es fiesta Nos vamos a Mubear